Tienes cantadores, por siempre el destino, el vivo está, el vivo está. Tienes cantadores, por siempre el destino, el vivo está, el vivo está, el vivo está. Tienes cantadores, por siempre el destino, el vivo está, el vivo está. Tienes cantadores, por siempre el destino, el vivo está. 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 Cantadores, por siempre el destino.